hay familias y bitcoin se va literalmente hacia la luna mi gente bitcoin va a costar en el futuro un millón de dólares por cripto moneda louis porque tú dices eso mi gente por esta gigantesca razón mi gente black rock planea ofrecer cripto comercio sus clientes podrían intercambiar cripto monedas a través de la plataforma de inversión llamada aladdin para los que no conocen quién es black rock black rock es el administrador de activos más grande del mundo la compañía con sede en nueva york que administra más de 10 trillones de dólares en activos para instituciones planea ingresar al espacio de las cripto monedas con comercios de apoyo al cliente y luego con su propia línea de crédito en otras palabras los clientes podrían pedir prestado a black rock utilizando cripto monedas como garantía en forma de colateral ok familia para que puedan visualizar y entender cuán gigantesco es este hedge fund esto no es robin hood una plataforma de intercambio pequeña no no este este es el big boy de las plataformas de intercambio y como pueden ver aquí miren black rock este es el corazón de el portafolio de su cartera de activos que fue actualizada precisamente ayer 10 de febrero voy a bajar aquí un poquito para que ustedes vean mi gente cuán gigantesco y qué compañías estas personas de esta compañía posee mi gente miren apple número uno no es para sorprenderse verdad ellos poseen un billón de activos que si traducimos eso en dólares eso equivale a 181 billón de dólares mi gente microsoft ellos poseen 519 millones de activos traducido en dólares 174 billones de dólares google amazon y así sucesivamente tesla meta tesla cuántos activos ellos tienen 52 millones de activos que se traduce en 55 billones de dólares envidia mi gente yo bajo y usted va a ver cualquier compañía que usted conoce intel netflix costco disney coca-cola ellos son dueños básicamente de todas las compañías civiles mi gente miren esto ahora con morgan stanley target goldman sachs e incluso omega phillips morris que son las compañías de los cigarrillos miente esto sigue esta gente son los dueños de todas las compañías básicamente de un porcentaje bien alto micrón technology que son las personas que hacen las tarjetas de para minar micro chips esta compañía de esta compañía ellos poseen 84 millones de activos que se traduce en 7 billones de dólares y sigo bajando mi gente boeing lucky marking esta compañía hace los jets para los eeuu llena electric police storage dice sigo bajando usted va a ver compañía ya entendieron a lo que me refiero mi gente mi gente y indague un poco más y miren lo que encontré mi gente este documento precisamente de quien miren lo aquí de black rock inc que ellos están documentando bien sencillo le están documentando a la sec lo vean aquí y esto fue esto ocurrió en diciembre 31 del 2020 aquí lo ven que están que están reportando la compra de clase common stock de que compañía miren mi gente aquí está de microstrategy cuánto cuánto porcentaje y cuántos activos esta compañía posee ahora black rock mírenlo aquí mi gente black rock es dueño del 16.3 por ciento de microstrategy qué significa esto en activos mírenlo aquí mi gente esto significa un millón 182 mil 73 activos que black rock posee de microstrategy y hace varias semanas atrás yo hice dos vídeos y les quiero hacer el recordatorio por si acaso usted no lo vio miren les voy a hacer un pequeño énfasis de lo que trata esos dos vídeos mi gente mírenlo a continuación ahora uno de los vídeos fue este mi gente en la actualidad hoy es febrero 11 del 2022 un activo de microstrategy cuesta 430 dólares esta compañía solamente tiene 11.2 millones de activos que eso equivale a un market cap de 4.8 billones de dólares esta compañía posee 125 mil 51 bitcoins que su precio promedio es de 30 mil dólares sabemos de que este no es el precio de bitcoin en la actualidad pero quiero que vean cuál fue el valor de su inversión inicial que fue de 3.7 billones de dólares y miren esto este es el valor intrínseco del activo cuando hacemos esta calculación pero voy a cambiar el precio de bitcoin al actual que es de 43 mil dólares y miren lo que sucede suceden dos cosas número uno microstrategy está básicamente duplicando su inversión ok y el valor intrínseco del activo ahora es de 479 dólares solamente estoy haciendo la calculación basado en los bitcoin que esta compañía posee y no en los servicios que ofrece que debe ser mayor aún y el valor de actual es de 430 dólares ok bitcoin va a alcanzar un millón de dólares por moneda mi gente se los estoy diciendo bitcoin va a alcanzar un millón de dólares por moneda que quiere decir eso que el valor de su inversión cuando bitcoin alcance el millón de dólares en vez de ser 5.3 billones va a ser 125 billones de dólares que equivale que el valor del activo va a ser de 11 mil 145 dólares mi gente esto está brutal y miren solamente cuando esto suceda esta compañía va a tener simplemente un market cap de 125 billones de dólares que está diminuto aún así mi gente miren esto yo hice una inversión en mi en mi portafolio de root array y hice unos cambios y pude comprar utilizando 3500 dólares 8.14 activos de microstrategy y cuando bitcoin alcance el millón de dólares yo voy a tener una ganancia solamente invirtiendo 3500 dólares una ganancia de 87 mil 218 dólares que puede multiplicar mi inversión inicial de 3500 dólares 24.92 veces ganancia más inversión es de 90 mil 718 dólares y este fue el segundo vídeo que es bien sencillo de interpretar miren mi gente en la actualidad bitcoin tiene un market cap de 824 billones el mercado general criptográfico es de 1.9 trillones de dólares y miren apple tiene un market cap de 2.6 trillones de dólares el oro 10 trillones de dólares todas las bolsas de valores del mundo tienen un market cap de 106 trillones de dólares las deudas tipo gubernamentales y también de empresas tienen un total de 124 trillones y como les dije el río este global es de 220 trillones de dólares quitándole un por ciento de 10 por ciento solamente al río state ok global equivale a 22 trillones de dólares que es el que estoy utilizando aquí y nos da este precio por cada moneda de bitcoin que sería de un millón 47 mil 619 dólares y aquí está todo vamos vamos aquí a subir este market cap para que puedan visualizarlo quitamos esto le ponemos le ponemos los 22 y 30 y ahí lo van a ver y aún está diminuto en mi opinión al precio actual de 43 mil dólares precio futuro el que le dije de un millón 47 mil 619 siempre les aconsejo esto en el financial advice de que usted tiene que poseer 0.10 de una moneda de bitcoin para pertenecer a ese grupo exclusivo recuerden que solamente puede pueden existir 21 21 millones de monedas de bitcoin mi gente y solamente tiene que invertir 4 mil 300 dólares para poder poseer esta cantidad al precio actual y cuando bitcoin alcance este precio futuro esa inversión sería entonces de 104 mil 762 dólares mi gente cualquier pregunta que usted tenga depósitela en el área de los comentarios yo las voy a contestar tan pronto se me sea posible mi gente ya saben mi gente los quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y pips i i